No hemos dado cuenta que no se ha ejecutado ese camino, que ha habido interés de las autoridades porque instituciones que entienden que el área protegida no se debe intervenir para hacer camino eso ha sido una razón para que en este tiempo no se haya dado eso pero yo debo explicarte a ti, la zona norte tiene más de 4.000 costitutores tiene una reserva que es La Bloma, La Barbacoa tiene el parque Máximo Gómez y tiene la reserva Luis Quín pero a nadie debe pasarle por la cabeza que lo primero que está por encima de todo es el ser humano queremos el parque, porque el parque es para proteger el ambiente pero nosotros los productores hemos dicho que si vamos a hacer es una trocha por donde caminan los caballos, los mulos, caminos de herradura ampliar un poquito para que entre una camioneta y te permita bajar los productos que se cosechen ahí y te permitan llevar una mata también para sembrarla y cuidar la floresta Uno de los clamores del referido sector por años es la adecuación de estos caminos para poder transportar rubros y frutos dice que el objetivo es brindar los alimentos que se cosechen en esa zona a la población lo que constituiría en el sustento de los trabajadores de la tierra en esa localidad dijo el también presidente nacional del núcleo cafetalero del PRM, Jorge Guerrero que están en la disposición de cuidar la montaña y preservarla mediante la siembra Si por si acaso arrancáramos un palo en el trancurso de hacer una trocha nosotros sembramos 100 y estamos dispuestos a proteger la montaña ahora instituciones que no saben lo que es pasar pobreza no saben lo que es pasar trabajo porque de allá tú todavía aquí en Baní te encuentras que tienes que caminar con una carga de yautía, de repollo, de cualquier producto que se siembre en la montaña 6 horas, que cuando viene a llegar a la parada donde te va a recibir un vehículo ya el 60% está dañado entonces, ¿por qué oponerse a ser una trocha de 4 metros de ancho por donde caminaban los muros, que no va a causar ningún daño y estamos con eso contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas que operamos, trabajamos y vivimos ahí porque es difícil tú venir con una carga que vale 2.000 pesos y cuando llegue aquí solo reciba 800 porque el camino no te permitió que llegara con la calidad de vida que debes llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!